Pues muy pendiente de lo que ocurra ahí, importantísima reunión y vamos a decirlo claro, ha sido fundamental la reacción ciudadana, que yo creo que ha hecho que este gobierno afortunadamente esté suavizando su posición y yo creo que muy importante el liderazgo ejercido por el Ayuntamiento de Barcelona, Ignacio. Ha sido impresentable que haya reaccionado antes el Ayuntamiento de Barcelona, que el gobierno central, que es quien tiene las competencias y la obligación de hacer cumplir los tratados internacionales. Tania. Bueno, yo quiero recordar que cuando se hacen algunos discursos de que antes estábamos escuchando del peligro de abrir las puertas, de las olas migratorias, etcétera, etcétera, recordar algunas cosas. Las personas que buscan un futuro mejor no son parásitos y lo hacen en el marco de una economía globalizada que también, Pablo, por favor, que también afecta a los ciudadanos españoles y que por tanto hay que empezar a asumir que mientras mantengamos una distribución de la riqueza tan desigual como se está imponiendo en el sistema, especialmente con el modelo europeo, dominado por la troika, creo que esto lo ha producido la guerra, pero seguirán produciendo muchísimos desplazamientos. Y por tanto, si creemos que la Carta de los Derechos Humanos es lo que nos convierte en una sociedad digna con ese nombre en letras mayúsculas, una sociedad digna, hay que poner las condiciones materiales para que eso sea posible. Puede que yo te pueda parecer peor persona por decir que las fronteras de Ceuta y Melilla no se han de abrir, pero con todos los respetos es que creo que las fronteras son fronteras. ¿Y por qué son fronteras? Porque no puede venir todo el mundo, porque los gobiernos no pueden asumir ese coste. Es lamentable, pero la gente no viene a vivir de los gobiernos, Pablo. Sí, por supuesto. Lo que he dicho claramente es que hay que diferenciar entre refugiados e inmigrantes. Es un tema delicadísimo, estoy convencido. Pablo, en esa expresión que haces, sitúas a la gente como parásitos que van a vivir del gobierno. Que no, que yo no creo que sea eso. Con todos los respetos yo digo, la Unión Europea tiene que tomar... No puede venir todo el mundo porque los gobiernos no pueden hacerse cargo. No, es que no puede venir todo el mundo. Es que lo digo clarísimamente y lo voy a repetir hasta la saciedad. No lo puede asumir ninguna nación. Lo que no podemos vivir es en una sociedad que tiene las mejores condiciones económicas, la mejor riqueza, las mejores tecnologías... Podemos abrir el debate de ayudas en los países de origen. Y que la gente muera de hambre. Y eso es algo terrorífico. Pero vamos a ayudar en los países de origen, no abramos las fronteras. Pablo, olvídate de situarte. Seguimos dos, porque nos gastamos más en fronteras que en ayudar en los países de origen. Bueno, pues vamos a abrir ese debate. Bueno, está abierto permanentemente y las cifras son que son cinco veces más en fronteras que en ayudar. Porque este país está lanzando inmigrantes a otras zonas porque no pueden vivir.